Continuamos los recorridos por algunos de los centros de votación del Estado de Monagas, exactamente de la ciudad de Maturín. Nos encontramos en el Colegio Félix Armando Webportuí, donde ya las personas están tratando de visualizar dónde van a estar ubicadas las mesas de votación. Están tratando de ordenarse en las colas para ejercer su derecho al voto. Como podemos ver, hay personas que están desde temprano tratando de ya ejercer su derecho al voto. La cola es bastante larga. La gente está leyendo sus periódicos, viniendo con sus bancos para tratar de esperar un poco para lo que va a ser este proceso electoral. Y bueno, tenemos acá a una señora, si nos puede comentar. Buenas tardes, señora. Buenos días, señora. Que estamos amaneciendo acá en la ciudad de Maturín y vemos que estás de temprano ya en este centro de votación. ¿Su nombre es? Disculpe. Ceres Brusual de Zambrano. Señora Ceres, desde cuando usted se vino para acá. Vemos que usted tiene un banquito y vino como preparada. Sí, desde las 4 y 15. Estamos mi esposo y yo. Desde las 4 y 15 de la tarde. De la mañana. De la mañana, de la madrugada. De la madrugada, sí, señor. Bueno, ¿y qué es el comentario que quiere hacer para la gente que pueda llamar por acá? Mira, que de verdad vengan. Hay como un plan desestabilizador que se está viendo aquí, pero que de verdad vengan a votar. Que no importa que estemos aquí hasta la hora que sea. Pero debemos de tener calma y cordura. Bueno, podemos observar también que a los alrededores de centros de votación está pasando una caravana del oficialismo o de un sector vinculado al oficialismo. Esto se ha observado mucho en algunos centros de votación con algunas canciones también alusivas a lo que la gente está también protestando, que esto dentro de todo es propaganda electoral. Estos motorizados se están observando en casi todos los centros de votación de Maturín que están haciendo lo que son sus alrededores. Esto, como le indicamos, está pasando en muchas de las parroquias de la ciudad de Maturín. Vienen con cornetas, vienen con equipos de música. Y bueno, algunos electores están manifestando que se sienten intimidados por la situación o por esta caravana. Como le indicamos, son partes de las caravanas que estamos observando. Estamos viendo también miembros de la alcaldía de Maturín. Ellos son funcionarios que están observando. Son funcionarios de la alcaldía de Maturín que están haciendo estos procesos. Es el alcalde de Maturín. Estamos observando ahorita al alcalde de Maturín que está encabezando este tipo de caravana. Ahora, ese que estamos observando en pantalla es el alcalde de Maturín que se encuentra dando este recorrido con esta caravana por todos los centros. También se han escuchado que se encuentran con cornetas, con casiones alusivas a lo que es esta campaña electoral. Como indicamos, algunos de los electores han manifestado en la cola que se sienten intimidados con la situación que están observando. Bueno, es la situación que se está observando del Estado de Monagas y con ella retornamos a los estudios.